Tras estudios realizados en las 177 instituciones educativas de la ciudad de Pereira, se detectó que la sede Victoria del Colegio Uribe, la sede 3 de la Carlota Sánchez, el gimnasio Rizaralda y el Colegio Pablo Emilio Cardona deberán ser reubicados al representar riesgo para la población académica. No, todas arrancan con el año escolar, todos los colegios, los 177 colegios arrancan con el año escolar, lo único es que estamos previniendo unos posibles riesgos que podrían tener algunas instituciones educativas, hemos hecho un estudio muy detallado, lo contratamos desde el año pasado y hemos logrado determinar algunas instituciones educativas de las 177, cuatro que nos toca tomar medidas y son medidas contundentes para salvaguardar la vida de nuestros niños. Las cuatro instituciones educativas son la sede de la Victoria del Colegio Uribe, la Carlota Sánchez, el gimnasio Rizaralda, la sede 3 de la Carlota Sánchez, el gimnasio Rizaralda y la Pablo Emilio. Cada una de estas instituciones nos toca tomar decisiones diferentes. En el Colegio Pablo Emilio Cardona se podrá utilizar el mismo terreno para la nueva construcción que garantice la seguridad de los estudiantes de esa institución. La Pablo Emilio, la Pablo Emilio, los detalles, la conclusión final del estudio, determina que esa sede en mediano y largo plazo no puede continuar funcionando de esta manera, de manera que es necesario construir un nuevo colegio. Los terrenos donde hoy está construido el Pablo Emilio podrían funcionar y están aptos para que allí se diseñe una nueva institución educativa. Mientras tanto, para no afectar, mientras se surte el proceso de los diseños y la consecución de los recursos y, por supuesto, la construcción del colegio, se podrá utilizar el Pablo Emilio Cardona, habilitando algunos espacios, como por ejemplo la biblioteca, el aula máxima, algunos otros salones que están empleando para otro tipo de funciones. En la sede La Victoria del Colegio Rafael Uribe Uribe, se tendrán que reubicar los estudiantes en otras sedes de la misma institución. En el colegio, en la Escuela de La Victoria, la sede de Rafael Uribe, allí ubicado en la 29 con 11, definitivamente no podrá seguir funcionando. Esta institución, después de haber hecho los análisis, los estudios, no tiene ni las vigas ni las columnas que requerimos para proteger a nuestros niños. Serán reubicados en el mismo colegio, en otras sedes, en el mismo colegio. La Estructura Patrimonio Arquitectónico de Pereira de la Carlota Sánchez tendrá que reubicar a sus estudiantes en la misma institución. La Carlota Sánchez, la Carlota Sánchez CD3, en el lugar donde, en el edificio de patrimonio arquitectónico que tiene la ciudad, donde funcionó en algún momento la Universidad Católica, en la 19 con cuarta, esa infraestructura no se puede utilizar para propósitos educativos. La decisión que ha tomado la administración es habilitar esos espacios para otro tipo de acciones. Hemos pensado, por ejemplo, en el archivo histórico. Los estudiantes, esos salones que empleaban estos salones de clases, serán relocalizados en la misma institución educativa, en la sede que queda contiguo a la actual Carlota Sánchez CD3. Los alumnos del gimnasio Risaralda serán reubicados ante el inminente riesgo que representa la estructura en la cual funciona. El cuarto colegio definitivamente no puede seguir funcionando allí. Toca evacuarlo y esas fueron las conclusiones del estudio, es el colegio gimnasio Risaralda. Ya tenemos todo un plan de contingencia, de reubicación de los estudiantes en colegios vecinos para que no se puedan afectados en este año escolar.